Una fría mañana de un domingo de agosto y convocados para el cumpleaños de la Escuela Municipal de Danzas de Cosquín, tuvimos la oportunidad de recorrer algunos lugares emblemáticos de esta bella ciudad. Acompáñanos en este vídeo. Sobre la Ruta Nacional 38, un 21 de enero de 1961, cobró vida el primer escenario del Festival de Cosquín. Los vecinos usaron una tapia como fondo de escenario y armaron un techo de chapas. Cosquín necesitaba por entonces mejorar una economía alicaída y desterrar el estigma del pueblo de enfermos. Recordemos que por aquel entonces los médicos derivaban pacientes con problemas respiratorios y tuberculosis a las sierras de Córdoba. Desde aquella primera luna y hasta el 29 de enero, el público expectante y respetuoso disfrutó de las actuaciones de Jorge Cafrune, Eduardo Falú, Jaime Dávalos, los chalchaleros y el mismísimo Atahualpa Yupanqui, que hoy nombra al escenario mayor, entre muchos otros. El espectáculo duró nueve noches, una forma de traslación de la novena católica por la Virgen del Rosario, patrona de Cosquín. Cuando el espacio quedó chico para albergar a tanta gente que se convocaba, los vecinos solicitaron al intendente de turno destinar un predio mayor para realizar un tercer festival y ante la falta de decisión del intendente, fueron los mismos vecinos quienes ocuparon la Plaza Próspero Molina para edificar el nuevo escenario. El Festival Nacional de Folclore de Cosquín es el más importante festival de música folclórica de la Argentina. Dura nueve noches y se realiza en la última semana de enero aquí, en la ciudad de Cosquín, en el turístico Valle de Punilla de la provincia de Córdoba. El nombre de la Plaza Próspero Molina no es un nombre antojadizo, sino que es el de un encomendero olvidado. Nació en Piedras Blancas, Catamarca, un 6 de enero de 1827. Próspero Molina, con muchas acciones, ayudó a levantar la ciudad de Cosquín y falleció aquí, en esta ciudad que ayudó a organizar un 15 de enero de 1889. Sus restos fueron llevados años más tarde al Panteón de los Franciscanos de Córdoba, a cuya tercera orden pertenecía. Caminar hoy por esta plaza y poder subir al escenario es algo que emociona profundamente. El solo hecho de saber que en este y en el anterior emplazamiento han triunfado admirados artistas de la talla de los chalchaleros, la negra Sosa, don Luis Landricina, alcanza para dar gracias a la vida, como bellamente interpretará la negra en aquella canción. Sí, gracias a la vida por esta posibilidad de estar aquí hoy, viviendo a pocos kilómetros de la meca del folclore nacional. La parroquia Nuestra Señora del Rosario está ubicada en la calle San Martín, frente a la plaza Próspero Molina. Fue construida entre 1882 y 1884. Tiene una nave central con dos subsidiarias, una de ellas naves subsidiarias es la capilla privada del Santísimo Sacramento, y la otra corresponde al Baptisterio. La pila bautismal fue tallada por los pobladores originarios de la zona en el siglo pasado. Se sabe también que el retablo del altar mayor es del siglo XIX y alberga la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Se conserva aquí la imagen de San Esteban, de 1618, antiguo patrono de Punilla y actual vice patrono de Cosquín. La pestaña de Aboy只有 una congestionación de los ciudadanos que lean a las extremidades con la becas que se trucks enfriándose. Se habladepth al que por estaokingpos de los ciudadanos estácaste en el maquillaje. Los ciudadanos sobre el agua judicialização de la alguna. En el mismo lado, prescreo con el Gracias por ver el video. 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 Para mi gusto, la de Don Atahualpa está un poco flaco, está en su versión muy joven, no como todos lo recordamos. De hecho, entrando por el paseo me pareció de perfil la silueta de Gardel. Solo cuando me paré de frente y leí, me di cuenta que estábamos hablando de Don Atahualpa. Pero sacando ese mínimo detalle y que es una opinión personal, es un paseo hermoso en pleno centro de la ciudad de Cosquín. Debajo de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casabas con yo. Yo no ando porque te quiero, ni ando pa' que me quieras, yo ando por andar de vicio, yo ando y por andar nomás. Traigo charqui de mi pago, traigo arrope de chañar, traigo mistol de Santiago, remedio pa' todo mal. Traigo charqui de mi pago, traigo arrope de la ciudad de Cosquín. Canten, canten compañeros, dejen de andar recelando, yo no soy más que apariencia, asombrar, que anda caminando. Cuando llega el carnaval, no almuerzo ni tomo nada, me mantengo con las coplas, me duermo con las tonadas. A lojita de algarrobo, molidita en el mortero, se me sube a la cabeza como si fuera sombrero. Traigo charqui de mi pago, traigo arrope de chañar, traigo mistol de Santiago, remedio pa' todo mal. Traigo charqui de mi pago, traigo arrope de chañar. Traigo charqui de mi pago, traigooles, dejen de andar recelando. Gracias.